Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Yaili. El día de hoy vamos a hacer tres bebidas heladas y vamos a utilizar un chocolate cremoso que aparece en todas las redes sociales que está muy famoso. Y también vamos a utilizar el café de algona. El link te lo dejo aquí en la cajita de descripción. Lee el post de la Biblia que te dejo casi al final de este video. Pidámosles a Dios que nos regale el don de la humildad. Hay veces muchas personas que son superiores a nosotros y que a veces nos quieren a nosotros ver chiquitos. Pero ahí es cuando debemos pedirle a Dios que nos regale ese don. Pero ahí es cuando debemos pedirle a Dios ser humildes para que otras personas vean en nosotros a Jesús. Espero te guste esa receta y vamos a comenzar. Primero vamos a hacer un café mocha. Y para esto vamos a necesitar primero hacer el café de algona. Que ya tengo un video de cómo se hace este café espumoso. Te dejo el link aquí en la cajita de descripción. Para hacer este café, en este caso yo he utilizado dos medidas de cada cosa. Dos cucharadas de café, dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de agua caliente. Y este es el resultado de batir y batir. Como te dije el link de este café está aquí abajito en la cajita de descripción. Una vez obtengamos esto, vamos a agregar una cucharadita de cacao en polvo amargo. Y vamos a batir. Una vez que esto esté listo, agregamos en un vaso leche y vamos a colocar cacao. Yo voy a endulzarlo porque estoy utilizando cacao amargo. Pero si utilizas cocoa que esa ya tiene azúcar, no necesitas colocarle más azúcar. El cacao es difícil de disolver, así que yo lo voy a llevar al microondas para que la leche se caliente y así se disuelva. Le vamos a agregar a nuestra leche chocolatada hielo, pero este es opcional. Tú si quieres lo puedes tomar caliente. Y finalmente agregamos nuestro mocha espumoso. Y lista nuestra primer bebida. Antes de tomarla, mézclala. Para la segunda bebida, vamos a hacer un chocolate cremoso. En un bowl, vamos a colocar 3 cucharadas de cacao amargo, 3 cucharadas de azúcar blanca y mezclamos. Luego vamos a agregar 3 cucharadas de agua caliente y vamos a mezclar hasta que se disuelva, tanto el chocolate como el azúcar. Y luego vamos a agregar 3 cucharadas de crema de leche para batir. Mezclamos y luego vamos a batir por 3 minutos hasta conseguir una mezcla un poco cremosa. También puedes batir con un globo de mano, aunque te vas a demorar un poco más. Lista nuestra crema de chocolate. Vamos a colocar en un vaso hielo. También vamos a agregarle leche. Y luego el chocolate cremoso. Y finalmente lo vamos a decorar con grajeas de chocolate o con lo que prefieras. Para la tercera y última bebida, vamos a hacer un batido de guineo y avena. En el vaso de la licuadora, vamos a agregar un guineo, una taza de leche y 4 cucharadas de avena. Vamos a licuarlo. Una vez que esto esté listo, vamos en un vaso a colocar hielo y también el batido. Luego agregamos el chocolate cremoso. No le agregues mucho porque al final te puede quedar muy dulce. Y finalmente vamos a decorarlo con canela. Me encanta esta combinación de chocolate y batido de guineo. Es muy delicioso. Y para los que son de Ecuador, me sabe un poco al helado chocó empastado. Espero te guste y hagas estas deliciosas bebidas. Si las haces, me puedes etiquetar. Antes de tomarlas, mezcla. Ahora sí, a comer. Aquí en la cajita de descripción te dejo los ingredientes de esta receta y también todas mis redes sociales. Te invito a seguirme. Y si haces estas bebidas, me puedes etiquetar. Si te gustó este video, no olvides de regalarme un like, de suscribirte a mi canal y de aplastar la campanita y también de compartir. Gracias, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!